Renzo, por favor, no me busquen más, no me llamen, no me miren, por favor. Es que no puedo, ¿eh? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿No ves que nos estamos arruinando la vida? Y se la estamos arruinando a dos personas más también y no, no está, bueno. Por no, por no... Entonces, dejá Lola y olvídate de nosotras. No, no, no puedo, no puedo. ¿Cómo hago? Explícame, no puedo. Soltame, Renzo, por favor, te he fugido, soltame, soltame. ¿Y eso? Hablaste con Roberto, eso me querés decir. No, no, no pude. Bueno, no importa. Si hay tiempo, ¿cuál es el problema? Que es lo más importante, lo fundamental acá. Que vos decidiste dejar tu vida anterior para retomar el timón de tu vida. Y al lado mío, ¿eh? Para ser feliz. Eso es que más le puedo pedir a la vida, nada. Roberto tuvo un accidente. ¿Cómo? ¿Por qué tuvo un accidente? Lo atropelló un auto. El médico dice que puede quedarse inválido de por vida. ¿Qué me está diciendo? Alguien que me quiera, alguien que me abrace la vida entera. Alguien que me quiera, que sea el sol de mi... Renzo, te acabaste de confundir con mi hermana. ¿No te das cuenta? Sí. Pero... Pero no puedo hacer otra cosa. No podemos seguir así. Pero es una locura y... Pero eso no podemos seguir así. ¿Y cómo? ¿Cómo hay que seguir? A ver. ¿Cómo... ¿Cómo hago para... Para no sentir lo que siento? Para no tener ganas de darte un beso, para que me pegues, para que me beses, para no lastimar a tu hermana, para no sentir lo que... Lo que sentimos. Si nos amamos. No, no, Renzo. Nos tenemos que olvidar a todo esto. Nos tenemos que olvidarme. Tenés que sacar de tus pensamientos. Te lo pido, por favor. Es que no puedo. ¿Qué parte no entendés que no puedo? Que me va a reventar la cabeza. No me importa, Renzo. No es que te quiero. No, 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 Renzo. No me beses. No. Me estás lastimando. No te das cuenta que me estás lastimando. Te pido, por favor, olvidate de mí. Basta. Sabés que no. Me tenés a mí. Nunca vas a estar sola. Eso no es cierto. Vos estás con Katia. Katia está esperando en eso tuyo. Ya lo sé, ya lo sé, Rocío. Yo me voy a hacer cargo de eso. Eso no quiere decir que entre vos y yo no podamos. ¿Qué pasa? Nada, no pasa nada. ¿Qué es esa carga? No, no. No, no, no. ¿Qué es esa carga? Vino a ver a Pina. Vino a ver a Pina. Baja un cambio. Bueno, ya te ibas, ¿no? Sí, sí. Me voy a laburar. Está bien. Lo que necesites. Gracias. Pina está bien, ¿eh? Muy bien. Sí, ya sé que está muy bien. Es mi amiga, por eso estoy acá. Gracias por pasar. Saludé. A ver, escucho. Yo voy a ver si ya se despertó Pina. Pasó a ver a su amiga. La conoce de, qué sé yo, de hace muchísimo tiempo, de muchos años. Y estaba preocupado por ella, nada más. Eso lo entiendo. Pero ¿por qué te pusiste nerviosa cuando entré? Escuchame, Rocío. Vamos a ser claros, ¿sí? Voy a ser muy claro. O le pones energía, fuerza a la reconciliación, le pones onda. No quiero remar solo. Pero no me estás remando solo. Estoy remando solo. Está todo bien. Está todo bien. No pasó nada. Conseguiste todos los medicamentos. ¿Por qué no vas a tomar aire? Yo la cuido Pina. No. Dale, el mercado, la panadería está sola. No, no, no importa. Si no abrimos hoy, no le va a pasar nada a la panadería. No tenemos ningún problema. Somos las dueñas, así que... Quiero estar al lado de Pina. Gracias, igual. ¿Dónde estás, Carrasco? A ver. Bueno, permiso. Acá estamos. Bueno, casi está. Ya estamos en casa. ¿Querés algo para tomar? ¿Un negroni? ¿Eh? Sea anuro, dame. No, sea anuro no te pones. Fue ese un whiskycito. Nada. Un negroni. No quiero nada, mi amor. No quiero nada. No, ok. Bueno, me voy a lavar las manos. Dale. Dale, sí, que el hospital está todo. ¿Sí? Escúchame, amor. Hago algo rico para comer. ¿Sí? No, pará. ¿Cómo van ustedes? ¿Cómo van ustedes? Dejá, yo me voy a... ¿Dónde vas? Esperá, decime dónde vas. Yo te ayudo. Yo te acompaño. Yo te ayudo. Decime dónde querés. Pará. Quiero... La llamada de que lo paré. No aguanto más. Esperá, esperá. Estoy harto. No lo voy a bancar esto. No lo voy a bancar. Vas a poder, ¿sabés? No, no voy a poder. Vas a poder. Es el primer día. Vas a poder. Escuchame un segundo. Mírame. Vas a poder porque no estás solo. ¿Entendés? Estamos con vos. Mi amor, no, no quiero darte lástima. No quiero ser una carga. ¿Qué decís? No es lástima. ¿Acaso no dijimos cuando nos comprometimos que íbamos a estar en las buenas y en las malas? No, no se pueden creer. No puedo creer. Es muy desalentador. Es muy negro el panorama. Palomita mía, mi amor. Yo te lo agradezco, pero... Te quiero. Y quiero que pienses bien lo que vas a hacer. Porque esto... No da... No da... ¿Papá? ¿Me hago? ¿Qué tal? Volviste. No. No, no, negro. Nada más vine a buscar algunas cosas que me habían quedado, pero... En cuanto termine de llevarme todo, te devuelvo las llaves. ¿Sí? Katia, pará, pará. Pará, pará. Pará. Hagamos las cosas bien. Vamos a hablar. Dale. Es que... Estoy apurada, ¿sabés? Me quiero ir. Déjame que te cuide, en serio. No te vayas. Este es un momento muy importante para los dos. Dale. No. No, no, esta vez no, negro. Dale, Kati. ¿Sabés cuál es el problema? ¿Qué? Que vos no querés estar conmigo. Vos sentís la obligación de estar conmigo en este momento. Y eso no es lo mismo, ¿eh? Es muy distinto. ¿Qué? Kati, 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 Kati. Kati, por favor. ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? Yo sé que me porto mal con vos. Yo necesito la oportunidad. Déjame demostrarte que puedo hacerte feliz, de verdad. ¿Eh? ¿Me quiero? Yo quiero estar con vos. Necesito estar con vos. Pero así como te pido que confíes en mí, necesito creerte también. Ok. Me hace mal que esté cerca de Rocío. Por todo lo que pasó, me hace mal. Ok. Yo apuesto a vos. Ok. Aposta por mí, por favor. Ok. 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 Ah, estabas acá. Le pregunté a tu tío dónde estabas y me dijo... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué haces esto por mí? Porque vos sos la mujer más hermosa que conozco. La más linda y la más valiente. Y porque no te va a ser fácil sacarme de encima. Y además, eh, tengo una virtud escondida. Desesperar. Es que no... No es cuestión de tiempo. Bueno, no sabemos. Pero decime si en algún rinconcito no sentís que vale la pena intentarlo. Es que... Que yo no quiero que Lola se entere. Porque si no, lo sentiría como una traición. ¿Entendés? Sí. Y lo peor de todo es que sería verdad. Bueno, por eso te ofrezco mi ayuda. Pero Lola no tiene por qué enterarse. Solo es cuestión de tiempo, nada más. No, Máximo. Es que... Que vos te mereces estar con otra persona. Vos... Es un buen tipo y... Yo no... Yo no puedo hacer esto. La verdad que no puedo. Bianca. Bianca. No, todavía no. A lo mejor tenemos suerte y no se despierta más. Decirle a los capos que se queden tranquilos que yo me encargo. Sí. Abrazo. Gautón. Ya está listo el café. ¿Lo traigo acá? Está bien. Gracias, amor. Pina. Pina. No, Chica. Pina, Pina. La prima. Ay, qué susto nos diste. Ay. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? Ay. Como si me hubiera pasado un camión por encima. ¿Qué me pasó? ¿Qué pasó? ¿No te acordás? Me manché las manos con sangre por este negocio. No me van a dejar afuera tan fácilmente. No aparecés y sos boleta como tu amigo Canedo. No. Pina. ¿Me oís? ¿Eh? Sí. Sí, pero no me acuerdo. No me acuerdo. Yo solamente me acuerdo que estaba acá y que la cabeza me dolía mucho y después negro. Bueno, tranquila, tranquila, no te esfuerces porque parece que quisieron robar y seguramente te dieron un golpe en la cabeza, por eso es que... Pero no, no, no te esfuerces. Tengo sed. Bueno, voy a buscarte agua, ¿sí? No, no, quédate conmigo. No, no. ¿Por qué no le vas a buscar un vaso de agua, por favor, sí? ¿No le viste la cara? ¿No sabías quién es? No. Ay, ¿sabes qué? Traeme un té de chilo en vez de agua, por favor. Ay, ahí, en una latita, ahí de la cena. Tranquila, tranquila. ¿Me voy? ¿Sí? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? A la clínica. Bueno, cuídate. Perdoname, viejo. ¿Perdoname por qué? Porque soy yo el que tendría que estar en esa silla y no vos. Es mi culpa. Si hay algo que me da fuerzas y que me calma, es que soy yo el que está en esta silla, ¿no vos? ¿Me entendés? Sí. Sabés que es mentira, ¿no? Todo lo que dije, que no pienso eso, que yo estoy contento, que te quiero. Sí, y que estoy contento de que estés acá, de verdad. De verdad que estoy contento. ¿Qué me estás aclarando, Buri? Que te amo, viejo. Que te amo y que soy un boludo. ¿Te creés que yo no lo sé? Bueno, entonces... ¿Sabés por qué tengo fuerzas para seguir adelante, para pelearla? Porque sé que los tengo ustedes. Es lo único que me da fuerza. Y ahora vos quiero que te recuperes, ¿me entendés? Que vayas a la clínica y hagas lo que tengas que hacer. Y vuelvas curado a tu casa con tu madre y tu padre. ¿Sabés? ¿Sabés? Te juro que me voy a curar, pero prometeme que... que no importa lo que digan los médicos, vos le vas a poner huevo, le vas a poner garra, ¿sí? Vení, dame un abrazo. Nos llevamos, que vas a llegar tarde. Vamos. Dale, ¿eh? Tranquila, tranquila. Gastón, me quiso matar. ¿Qué? Te volviste loca. ¿Te quieres que te ponga la mano? Sí. Lo escuché hablar con un tipo, con el que se iba a encontrar. Y creo que me vio. Y... Y... No sé, es que mató a un canedo, caredo. Pero... Me quiere matar, Dios mío. Pero te dieron un calmante. Te dieron un golpe muy fuerte en la cabeza. No. Estás un poco confundida. A lo mejor... Nada, lo soñaste con el calmante. Tenemos que hacer algo, yo creo. Ay, cómo te lavo la cabeza. Pero no me lavo la cabeza. Tú no eres un asesino. Ay, Dios. Pará, pará, pará. Ay, ya sé. Hay una forma de averiguar. Es que tienes razón. Juan, ¿vas a ir? Ah, ya me voy a acordar. ¿Dónde dijo que se iba a encontrar con el tipo? Y te vas a fijar qué está pasando, ¿está? No. Rochi, por favor. Olvídate. Shh. Tienes que descansar. Ay. Rochi, no lo puedo creer. Tranquila, tranquila. Ay, confío tanto en que vas a estar bien. ¿Dónde está bien? Ya está. Yo voy a estar bien. Yo voy a estar bien. Te amo. Te amo. Mucho. Te adoro. Te amo. Hola. Hola, hable. ¿Paloma, sos vos? Paloma, ¿estás llorando? ¿Qué pasa? Paloma, escuchame. Soy un desastre, hermano. Ni siquiera soy una buena madre. ¿Qué pasa? Teo tenía problema y no me di cuenta. Pero todo el mundo está expuesto a eso, Paloma. No fue de tu culpa. A Roberto lo atropelló un auto. ¿Dónde estaba yo? Con vos, planeando un futuro sin él. Palo, escúchame bien. Fue un accidente. No. A vos también te fallé. No, Palo, no hables así. Otra vez te ilusioné y te di esperanzas con algo que... que nunca va a poder ser. Bueno, te podés calmar, por favor. Hacés lo que podés, ¿no? Armando, yo no puedo pedirte que me esperés más. Vos ya esperaste demasiado y... pase lo que pase en esta casa, yo... Roberto es mi marido, es... ¿Entendés? Pará, 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 Palo. Pará, no sigas. Escuchame un minuto a mí. ¿Roberto? ¿Qué pasó? No sé, voy a ver. Cielo, la puta, que no... ¿Qué pasa? Ay, me caíste. Dejame, por favor. Vení, 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 esperá. Dejame, Palomita, andate, que me da vergüenza. Me voy a ir, dejame que te ayude. Me da mucha vergüenza, caray. Levantate, hace mi caso. No puedo levantarme, si no me ayudás vos... Bueno, estoy ayudando. Te estoy ayudando. Ay, mi vida. Ay, la puta, pa. ¿Qué pasó? Me apretaste, carajo. Esperá, espera, espera, espera. Quédate acá, quieto, quieto. Ay, Dios, carajo. Quieto, dejame que yo te voy a ayudar con esta piema, ¿eh? Despacito. Ay, mirá este enterito, qué divino. Sí, vos. Che, ¿por qué estás tan contenta vos, digo? Ahora de repente, así te agarro. Porque el negro me pidió... Bah, me pidió. Me suplicó de rodillas casi que me quede. No sé, no habrá sido al revés. No, no fue al revés. Mi vida, estoy cosechando lo que sembré. Acá hay mucho trabajo, mucho esfuerzo. A mí las cosas no me caen del cielo, coquita. Lo que te cayó de cielo es ese bebito que tenés ahí, así alegre supiera de quién es, mirá. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te molesta que las cosas me salgan bien una vez en la vida? ¿Eh? Tan envidiosa sos. ¿Envidiosa yo? Pero por favor, Katia. Sí, se te nota. Te morís de bronca, ¿sabés por qué? Porque había tenido un marido y un hijo de él. Se te nota. Bueno, el hijo, técnicamente... Es del negro. Es del negro y no se te ocurra decir en voz alta lo contrario porque te juro que te paso la lengua por la cortadora de fiambre. Las cosas me están saliendo bien. Mirá, ya me saqué de encima a la ordinaria de Bianca. La tonta de Lola se casa en cualquier momento, también se va. Bueno, Armando, va a ser difícil sacármelo de encima. Armando, Armando. Hola. ¿Qué tal, Pepa? Me manda mi mamá a buscar el fiambre que les encargué. Sí, dáselo porque la voy a matar. ¿Qué pasa que tenés esa carita hoy? ¿Qué? A mí tampoco me gusta tu cara y no te digo nada. Te estoy hablando bien, Pepa, por favor. No me hables así. Bueno, perdón. Lo que pasa es que acá todo el mundo tiene novio, se van a casar y yo no tengo ningún pelotudo que me arrastre Lala. Primero probé con Renzo, después probé con Teo, con Estuca y con todo me fue mal. Ay, mi vida. Yo te da tan bien buscar el hombre ideal. Después uno se conforma con cualquier cosa. Ay, tampoco le digas así cualquier... Yo no te digo cualquier cosa porque la verdad que... Pero bueno, alguien acorde a vos, ¿no? Debería ser. ¿Qué? ¿Y ustedes a quién piensan que le tengo que tirar los perros? Y tendría que ser. No. Sí. ¿Están pensando lo mismo que yo? Me parece. Son unas genias. Chicas, gracias. Mi amor. Mi amor. Lulín. ¿Qué pasa, Lulín? Ay. ¿Eh? Tenés todo para ser feliz. No te veo bien últimamente. ¿Qué es lo que pasa? Es que... Yo sé que no está bien lo que hice, pero escuché una conversación entre Bianca y Máximo que hablaban de que no podían estar juntos por algo de ella. ¿Sí? ¿Algo como qué? No sé. No sé, pero Bianca dijo que si yo me enteraba, iba a sufrir. Bueno. No puede ser tan grave, ¿no? No, no, si es lo que yo estoy pensando, me muero. No, no, no. No, ¿qué estás pensando? No. No pienses mal. ¿Qué pensás? ¿Eh? Que Renzo y Bianca... No, no puede ser, no puede ser. Que Renzo y Bianca, ¿qué? Que tienen algo, que pasa algo entre ellos. Eso es una persona. Es una locura, es una locura. No, no, no. ¿Qué decís que puede ser? No sé. Nunca los vi en una situación comprometida. Sí registré, percibí algo entre ellos. Eso es... Pero, digo, como es Bianca, eso es prácticamente imposible, Lola. No pensemos mal, ¿sí? Te juro que si llega a ser, me muero. Me muero. Tranquila. Me muero. Tranquila. No es tan grave. Tranquila, tranquila. Ay, Dios. No, no, Chito, no. ¿Cómo te vas a acostar acá conmigo? No, no, el horno no está para sexo. No, no seas así, no me hagas esto. ¿Qué? Chito. Che, salí de acá, salí de acá. Ya sé que me querés cuidar. Son muy buenos. Te preocupaste. Mucho. Yo también me hubiera hecho mala sangre. ¿Qué dije? Que no. Que no. Que no, timbre. No, que Rocío no está. Abrime la puerta, estoy esperando a alguien. Dale, no te quejes, que clase de enfermero sos. ¡Chito! Chito. Hola, Chito. Me llamó Pina. ¿Eh? ¿Está bien, me gusta? ¿Sí? ¿Qué? Chao, Chito. Hola, negro. ¿Te vas? ¿Te vas? ¿Volvés después? Ven, Chuchu, ven, Chuchu. No, tranquilos. No, tranquilos. Hola, quinito. Hola, negro, vení. ¿Cómo estás? Es que sé yo, me duele un poco la cabeza. A ver. Correcto. Oíme. ¿Qué? Tenemos que hacer algo. Para poquito, para, para poquito. Pero no se afanaron nada, porque llegó Rocío, digo. Es que no hubo chorro, negro, por eso te llamé. ¿Y entonces qué? Fue Gastón. Gastón, fe. ¿Estás hablando en serio? Te lo juro, te juro. Pasa que Rocío está tan ciega que no me cree. Fue Gastón. ¿Pero Gastón por qué? ¿Para qué? A ver. Resulta que yo escuché una conversación que no tendría que haber escuchado. ¿Qué, Chuchu? Él se iba a juntar con un tipo en una esquina. No sé. ¿Para qué? ¿Para reunirse para qué? Y eso es que es lo que habría que averiguar. ¿Y quién va a ir? Vos. Esto te estoy pidiendo, por eso te llamé. No, 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 Pina. No, por favor, te lo pido, te lo pido, por favor. Escuchame. No, escuchame vos a mí. Es la única forma de comprobar que este desgraciado está en alguna cosa turbia. Para descubrir que me pegó él. Todo el tiempo estoy diciendo lo mismo, pero Rocío no entiende, no quiere... No, no entiende. Yo no puedo, Pina, de verdad. En serio, yo no quiero lastimar más a Rocío. Por favor. Y a Katia tampoco quiero lastimarla, en serio. Además le prometías alejarme de Rocío, en serio. Pero vos la querés, Rocío. Sí, más allá de Katia, del bebé, de la mano en coche. ¿Sí o no? Pero, ¿de qué sirve? Si total ella tiene una venda puesta y... Sí, ya sé, ya sé. Lo que pasa es que una cosa es que no quieras ver más a Rocío y la otra es dejarla en manos de un asesino. Es lo que digo yo. Y bueno, negro. Si le pasa algo a Rocío, yo me muero. Y vos también. Negro. Al final tenías razón yo. Sos de lo peor vos, Renzo. ¿Por qué me bardeás? A ver. ¿Cómo? Yo te bardeo. Vos te comprometés con Lola y al mismo tiempo le tirás sonda a la hermanita. Eso no se hace. Ah, dejá de ser gilada. Dejá de ser gilada. Lola está muy mal, Renzo. No lo quiere aceptar, pero yo la voy a ayudar. Quedate tranquilo. Mirá, metete en la cabeza una sola cosa. Entre Bianca y yo no pasa nada. ¿Vos le estás diciendo algo? A mi novia de Bianca... ¿Ah? Vos métete en la cabeza que tenés los días contados acá. Lola estará muy enamorada de vos, pero no tiene un pelo de tonta. ¿Eh? Vos sos una basura, Lola. Vos sos una basura. Ah, ¿sí? Te hacés bonito con mi novia. Te hacés el divino. ¿Sabés por qué? Porque me querés sacar del medio. Te la querés curtir. ¿Y el bueno sos vos? Vos sos el bueno. No digas pelotudece. Ah, ¿digo pelotudece? Yo digo pelotudece. ¿Te creés que no me doy cuenta que me tirás tierra todo el tiempo para taparme? Y yo soy el pelotudo. Yo a Lola la quiero mucho, punto. Que tiene que dar las explicaciones a caso vos, ¿sí? Yo no tengo que dar explicaciones a nadie. No te quiero ver cerca de mi novia. Te lo digo de verdad porque te voy a romper la cabeza. Vos cuando decís tu novia, ¿a cuál de las dos hermanas Rivera te referís? No, no me eches las pelotas, loco. No me eches las pelotas. Te lo estoy diciendo en serio. Renzo, ¿qué pasa acá? ¿Eh? ¿Qué pasa? Pauro, te está buscando, va a mí. Estás desesperado, está como loco. Andá que es importante, andá. Andá haciendo las valijas. Sí, sí. Y vos andás sacándote la careta porque te la voy a sacar yo. ¿Qué pasa, Renzo? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Se enteró la vianca? No sé, parece que sí, Armado. Mirá, pibe, estás hasta la bola, así que lo mejor va a ser que corté por los anos. Está bien, está bien. Pero no sé, estoy cada vez más en un quilombo. Pero me voy a ocupar. Sí, mejor va a ser así porque no me gustaría que destruya a mi familia, Renzo. Willy, hola, don Omar. Willy, Willy. Hola, Pepita. ¿Qué pasa? Hola, Pepita, las pelotas. Yo estoy enojada con vos, no hablo con vos. Bueno, pero podemos seguir siendo amigos. No, yo no necesito un amigo, necesito un novio. Y vos no tenés lo que hay que tener. Bueno. Sí, tomátelas, dejáme sola con Willy. Willy, Willy. ¿Qué pasa? Se me ocurrió una cosa, se me ocurrió a mí sola. Bien. Yo pienso que vos no tenés ninguna chica, ninguna novia porque sos medio malo. Y yo tampoco tengo novio porque dicen que estoy media lenta. Somos la pareja ideal, Willy. Dame un beso. Mi amor, mi amor, mi amor, cosita linda. Yo tengo mis chicas, lo que pasa es que están afuera del mercado, ¿entendés? No las puedo dejar entrar por cuestiones de higiene básicas. Sí, pero te pongo la firma que ninguna mercadería como esta vas a conseguir afuera. Y en eso tenés bastante razón, sensual, ¿eh? Sí, soy re sensual. O sea, lo que pasa es que estoy buscando una chica con otro perfil, en realidad. Algo más adulto, más mujer, más amazona, ¿entendés lo que te estoy diciendo? Más hardcore, más pesuti. Y vos me das medio nena de mamá, así toda de fútula. Yo no soy nena de mamá. No digo que seas, digo que me das. ¿Qué? ¿Te gusta más tipo machona como Bianca? No, no, esa nena no me la nombres, ¿sí? Más la tigresa cuña. Sí, suponete que sí. Pero yo no sé boxeo, Willy. No sabés boxeo, pero eso es lo que te digo. Nuestros destinos están como cruzados mal, ¿entendés lo que digo? Vos estás más como para un chico con camisa adentro que te lleve los pibes al colegio. Tengo un perro, un jardín. No, eso es un careta. A mí los caretas no me gustan. A mí me gustan así, más como vos, más heavy. Más puenta. Más puenta. Más puenta. ¿Te tenemos puenta? Un día te van a dar puenta. Sí. Te voy a demostrar que soy la chica más heavy del mundo. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué te estoy diciendo? Pina te dijo que vinieras acá, ¿no? Pina me mandó. Ah, sí, claro. Justamente, yo no necesito que vengas acá. Andate con tu mujer, por favor. No quiero estar en problemas. Yo me encargo de eso. Sí, pero después yo termino en el medio de todos los problemas. Estás acá por el mismo, me equivoco. No sé por qué estás vos. Yo estoy acá porque... ¿Por qué? Quiero demostrarle a Pina que nada, que ve visiones. Lucío, no te mientas más. No te confundas. Yo soy la gran mentirosa, o te equivocas. Lucío, ¿qué vas a hacer? ¡Uy, la alarma, la alarma! ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Me escuchaste una alarma? ¿Te he visto compañía, Pineda? No, no voy a venir como compañía. Agáchate. 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 ¿Qué te estoy diciendo? ¿Pero por qué me tengo que alachar? No me tengo que alachar. La alarma, la alarma. ¡Pará, pará, pará! Guarda esa alarma. Espíjame que te la ponga vos. Bueno, tranquila, es mi mujer. Es mi mujer. ¿Qué? Mi mujer. Ah, pero vos estás totalmente, Luc. ¿Qué hacemos? Haceme el favor, Pineda. Vos sabés cómo son las cosas. Haceme el favor. Seguime, seguime. Agáchate, seguime. Agáchate. Tranquilo, tranquilo. Sí, tranquilo. Así no va. ¿Cómo va? ¿Qué haces acá? Pero la puta madre, ¿cómo tenés llave, carajo? Salí, te voy a tener que cambiar la cerradura. No me pongo tan nervioso, nada. Escuché un rumor sobre tu parálisis y vine a comprobar... Bueno, acá me ves, estoy lisiado. Andate ahora, por favor, te pido. ¿De qué te reís, imbécil? No, me río de lo que sos capaz de hacer. Estoy paralítica y te reís. Zafar de mí, no, no, no. ¿Qué estás diciendo? ¿Ahora vos pensás que Paloma realmente se va a conmover por esto y se va a quedar con vos? Pero vos sos tan imbécil de pensar que yo estoy fingiendo. Andá antes que venga Paloma y cenarme quilombo. Te lo pido, por favor. Sí, está bien, no te preocupes. ¿Qué van a hacer? Antes quiero verificar... ¿Qué van a hacer? ...si que parálisis es cierto. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué tal loca? ¿Te volviste loca? ¡Ándatele acá! ¡Asesina! ¡Tómatela! ¿Qué son esos gritos? ¿Qué pasa? ¡Mira lo que me hizo! ¡Ay, Dios mío! Está rodeado de secuaces que están en la pesada armados. Pero debe haber sido un custodio. ¿Sabes que no te entiendo, Rocío? ¿Qué parte no entendés? Debe haber sido un custodio que estaba custodiando a alguien. ¿Por qué no querés ver la realidad, Rocío? Mejor no hablemos. Sí, mejor. Eh, Katia. ¿Me permitís que te explique de verdad? No. 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 Mirá. No hace falta, Nero. No hace falta que me expliques nada. ¿En serio? ¿Qué te pasa? Katy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, me dolió, me dolió. Sácalo a esta loca de acá, te pido, por favor. Paloma, sacame a esta mujer. No te pido, por favor. Sacame a esta asesina, hijo de la cama. ¿Pero qué te hizo? Ay, Dios mío. Mirá lo que te hizo esta mujer. Está loca. ¿Te animás a sacarlo, Paloma? ¿Cómo? No, no, no. No te puedo tocar eso. Esperá. Esperá, decime una cosa. ¿Te duele? Decí que te duele. No, mi amor. Me gustaría que me doliese. No siento absolutamente nada. Tengo que llamar a un médico. Esperá. No me animo a tocarte eso. No me animo. Tenés, tenés, tenés. Ponete vos esto. No quiero que te salga sangre. Yo a esta mujer la voy a denunciar. Ya. La estoy llamando. No, no denuncies a nada. Voy a llamar a la comisaría. No, amor. Llamá al médico. No llames a ninguna comisaría. ¿Cómo estás? No nos creemos más problemas de lo que tenemos. Tranquilo. ¿Qué problema? Voy a llamar a la comisaría y la voy a denunciar. ¿Estás loco? Bueno, guacho. Te venís cuando quieras, ¿eh? Cuidate, loco. Correte, salame. No, amor. Hola, Willy. Ahora sí que estoy bien heavy metal. ¿Cómo te gusta vos? Epa. ¿Vale? ¿Por qué me haces contato con el... Dale, detoname todo el local. Hacé mi mierda todo. Ah, sí, eso me pone bien. Me pone bien. ¡No, papá! Contrólate, contrólate, contrólate. Contrólate. Quédate. ¿Qué haces? Peppa, ¿qué haces vestida así, Peppa? Estoy así porque él me dijo que si yo me volvía heavy metal él iba a hacer mi novio. Dame un beso. Ah, pero qué feo. No, yo no le dije eso a la chica. Sí, mentiroso me lo dijiste. Bueno, está bien, se lo dije, pero la chica está media loca. Digo, si usted la deja suelta, ¿van a pasar cosas de ahí? ¿Qué? Retractate. No, no, no. Retractate ya. ¡Pedile disculpas a la señorita! Perdón. Bueno. No, vuelvo a pasar. Qué cosa. Qué cosa. Que no se... Tranquilito conmigo, ¿ves? Sí. Y que no se repita porque te destrozo todo el local. Por supuesto. ¿Ok? Y vos venís rápido a cambiarse. Sí, sí, Martina. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ella es más heavy metal que yo, pero yo te vi primero, ¿ves? No, 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 no. ¡Mamá! ¡Mamá! Hola, mi amor. Te estaba buscando. Eh, sí, vine a dejar una cosa al locker. A ver... ¿Cómo estás? Bien, me voy a trabajar ahora. Pará, pará. Pero... Eh... ¿Te pasa algo? Eh... Es horrible, es jodido, no sé cómo decírtelo. Bueno, pero contámelo, no sé, conmigo. Yo te quiero decir una sola cosa, nada más. Que más allá de todo, quiero que sepas que te amo. ¿Sí? No te olvides de eso. Es que... Con solo... Pensarlo ya me da dolor de panza. Pero háblalo, porque... Bianca, eh... ¿Qué? Yo sé que no puede ser, que es imposible, pero necesito sacármelo de adentro porque no aguanto más. ¿Qué pasa? ¿Pasa algo entre ustedes dos? Eh... Lola, yo... Yo... Yo te quiero decir que... Que yo jamás haría nada para lastimarte. Ay, perdóname. Perdóname, no sé... No sé por qué desconfíe. No sé. Estoy pensando cualquier cosa. Escucho lo que quiero escuchar. Perdóname. Perdóname. No me tenés que pedir perdón. Me voy al baño. Perdóname, Renzo. No sé por qué desconfíe de vos también. Perdón. Ay, Renzo. Te juro que no te entiendo, Rocío. Me seguís con Rivera. ¿Alguien te dijo que iba a estar ahí? No. ¿No? ¿Quién me iba a decir eso? ¿Cómo...? Yo te seguí porque... Sí, ¿por qué? ¿Por qué seguís...? Nada, porque te seguí y lo llamé a Rodolfo porque tenía miedo. Seguí desconfiando de mí. Pebe, tratá de entenderme, por favor. Ponete un poco en mi lugar. ¿Qué querés que entienda? Que no estoy segura de nada con vos porque las cosas no están claras, porque me confundís. ¿Qué querés saber? Empecemos por quién era ese matón. Son los mismos tipos que no me dejan en paz los que me metieron preso, los que pusieron la bomba en el auto. Esos son. Muy bien. Y si los tenés identificados, entonces, ¿por qué no los denunciás? Vos me estás cargando, Rocío. ¿Sabés que esta gente no funciona así? Por Dios, no me la compliques más. Yo... Sí, vos. Es que yo estoy confundida. Tratás de entenderme a mí. Yo te entiendo. Pero si querés que retomemos nuestra relación, tenés que ser honesta conmigo. ¿A qué te referís? Decidite. Si querés estar con Rodolfo, yo no tengo ningún problema, pero no juegues a dos puntas. Yo no estoy jugando a dos puntas. Sí. Está bien. Haber ido, haberte seguido y estar con Rodolfo fue un error. Lo reconozco. Tengo que confiar en mí. Si no, no sirve de nada. No podemos ir para ningún lado. Está bien. Todo... Todo va a cambiar a partir de ahora. Perdóname. ¿Qué querés? Que hagas algo. ¿Cómo pudiste permitir que Paloma me denuncie? ¿No te das cuenta que me van a sacar a la nena? Lo hubieras pensado antes de clavarme el tenedor en la pierna. Era imposible que Paloma no haga la denuncia. Me importa un cuerno todo. Así que vos ahora te tomás un taxi y venís a verme que tenemos que hablar muy seriamente. No podés entender que estoy paralítico. Como sea, podés trasladarte igual. Le pedís a alguien que te ayude, pero vos venís. Sinceramente estás peor de lo que pensé, Clara. Estoy lo suficientemente lúcida como para darme cuenta que todo esto es un plan tuyo para meterme presa. Te voy a cortar porque estás desquiciada, Clara. Mirá, Roberto, si a mí me llega a pasar algo, yo te juro que voy y cuento todo. Clara, pará. Y vos te vas a quedar solo como un perro. Pará un poco. Pensá las cosas antes de hacerlas. Porque la justicia va a preguntar quién es el padre de la nena y a vos no te va a quedar otra que hacerte cargo. Bianca, ¿a dónde vas? ¿Qué haces con esos bolsos? Eh, no, son mis cosas. Me las estaba llevando a la pensión. Todavía tengo muchas cosas. Pará, pará. Veniste a vivir conmigo. ¿Qué? No, vos estás loco. ¿Cómo me voy a ir a vivir con vos si recién te conozco? Pero te lo digo de onda. Te lo digo como amigo. Sí, justo. Como amigo. Obvio, obvio que vos me encantás y que sos hermosa. Pero, de verdad, venite a vivir conmigo. Que, que... Sin presiones. Te vas a sentir bien. Vas a estar cómoda. Yo no me voy a vivir con vos. ¿Ah, no? Recién te conozco. Mira, quiero que te quede claro algo. Yo estoy muy tranquilo porque sé que todavía no me conocés. ¿No sos muy canchero vos? Eh, eh... Me tengo fe, la verdad. ¿Eh? Bueno, ahora te falta a vos animarte a probar si lo que digo es verdad o es mentira. No sé, animate. Bueno, me animo. Como decís. Pero... No, tiene que ser sin peros. Si yo sufro por vos, yo me arreglo, ¿sí? Y quiero decirte algo más. A ver, ¿qué? Y esto te lo digo con la mayor humildad. Yo sé que... vos vas a terminar amándome como nunca amaste a nadie. Y me va a pasar lo mismo a mí con vos. Y... Y eso te lo digo porque... porque lo siento acá. En el corazón. ¿Pero cómo? ¿Pero usted está seguro de lo que me está diciendo? No, 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 no. No puede ser. No, 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 no. Tiene que haber un malentendido. Esa mujer... Ah, ¿él habló con usted? Ah, no, disculpe. Entonces, no, yo... Ah, bueno, no. Voy a hablar con él, entonces. Sí. Bueno, gracias, ¿eh? Muchas gracias. ¿Viste que viene estoy manejando la silla? Me estoy agarrando la mano. No me va a ganar la vida a mí. ¿Quién era? El secretario del juzgado. El secretario del juzgado. ¿Me podés explicar por qué retiraste la denuncia? Contéstame, Roberto. ¿Por qué la retiraste? ¿Qué hay realmente entre Clara y vos? ¿Eh? Hablá. ¿De verdad no querés un té? No. No, no quiero ver. ¿Te vas a cuidar? Sí, voy a hacer todo. ¿Sí? ¿Sí quién es? Pasa, Rocío. ¿Qué haces, Rocío, acá? Yo le pedí que viniera. ¿Para qué? ¿Qué querés, Katia? ¿Qué querés, Katia? Mi amor. Negro. Sí, Katia. Quiero que prometas por tu hijo que te vas a dejar de Rocío para siempre. Y quiero que lo haga delante tuyo también, Rocío, para que no quede ninguna duda. Para que todo quede claro de una vez. Por favor, Negro, prometelo. Quiero que prometas por tu hijo que no la vas a ver más, que ni siquiera vas a hablar con ella, que no vas a tener ningún tipo de relación. Porque a tu hijo nunca te lo voy a negar. Pero a mí no vas a verme nunca más. Prometelo, Negro, por favor. Lo prometo. Bueno, me está por salir un viaje a España por un año. Ah, mirá vos, no sabía. Sí, bueno, yo tampoco sabía. Es algo que surgió ahora. Es por la exportación de carne y, bueno, parece que se puede abrir un buen mercado allá. Ah, qué bueno. Bueno, bien. Te quería proponer que te vengas conmigo. ¿Qué? Rocío, si es necesario, yo estoy dispuesta a pedírtelo de rodillas. No, no es necesario que te arrodilles ni que me lo pidas de esa manera. Entonces, ¿me vas a ayudar a que puedas seguir adelante con mi embarazo? Yo sé, vos no tenés hijos. Pero también sé que sos muy inteligente y muy sensible. Y podrás entender lo que esto significa, ¿no es cierto? Entonces voy a gritar que tenés mucha plata. ¡Cállate! 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 No, yo tengo que decir a ti. ¡Cállate la boca, te estoy robando! ¿Quién es? ¿Pedemillo? ¿Qué querés, Pineda? Soltar una mano desde arriba. Estás fuera del juego. ¡Vámonos! ¡No, Renzo! ¡No! ¡No! ¡Renzo, no! ¡Lola! ¡Lola! ¡Salí! ¡Salí! ¡Salgan de acá! ¡Vení! 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 Abrís la boca, ¡sos boludeces! ¡Se terminó, viejo! ¡Se terminó! Tengo una familia. Sí, tenés una familia de mí que... ¡Estoy ímol! ¡Se terminó! ¡Uno! ¡Dos! ¡Todo! ¡Lo lamento! ¡Dá un beso! ¿Qué? ¡No te enojes! Bueno, me enojo. Bueno, ya está. ¿Qué? Vení, vení, que te haga un té, un té. Yo no puedo creer que esté esto metido dentro tuyo, Cati, de verdad. ¿Este será el corazón? ¡Claro! ¿Y nuestro? ¿Qué pasaría si... Ok ¿Qué pasaría? Gracias.